un cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire hoy domingo once de agosto del año veinte veinticuatro prometí que me iba a referir sin duda alguna a los comentarios que hizo el presidente de Gustavo Pecho en su alocución de el día siete de agosto que no fue la tradicional no no la hizo desde un lugar de Boyacá venta quemada y allí hizo algunos aspectos importantes pero yo quiero referirme a que al momento de cumplir el dos años de mandato en mi opinión personal y lo digo con categórica afirmación hay más propiezos que haciendo vamos a enumerar algunos uno lo primero es que ha demostrado que no es un buen ejecutor y que no sabe liderar equipos eso está demostrado él hacía en su momento como senador grandes debates en el congreso pero como alcalde de la ciudad de Bogotá y como presidente de la república no no ha podido liderar un equipo organizado y serio dos se ha destacado por encima de cualquier otro presidente por su improvisación impuntualidad y el anhelo de pasar a la historia mientras la vida y los problemas del país no se detienen no hay discusión no cumple una no saluda a los ministros llega tarde al ejército lo maltrató inmensamente en varios eventos tercero de todas sus propuestas de reforma sólo ha prosperado una informa que fue la tributaria inicial y en parte la pensional porque está pendiente primero del inicio de la misma y segundo que la corte no declara inconstitucional si no es todo el proyecto una parte de ello están atrancadas las otras grandes reformas que propuso desde el inicio la de la salud la educación la agraria justicia y laboral no ha pasado nada debates pero lo más grave de todo eso es que en el estudio y análisis de todas esas reformas en el congreso pues llegó la corrupción llegó al congreso de la república involucró a miles de senadores y representantes y hoy empezarán muchos a caer ya está en la mira pública el expresidente del senado el expresidente de la cámara sandra la que era representante era funcionaria de la presidencia y van cayendo otros congresistas que entre otras cosas es bueno invitar al pueblo colombiano a que reflexione de quién va a ser sus senadores y representantes en la próxima legislatura debemos propiciar un cambio profundo dentro del congreso de la república cuarto la constituyente el fast track y otros y otros demonios son propuestas calificadas por los o por la oposición como globos cortinas de humo o caballos de proya nadie ni sus propios seguidores la entendió ni le copió no es oportuna dicen algunos no es conducente dicen otros no está en la discusión miren pues que vamos a estamos iniciando el segundo año y todavía cada vez sale con una cosa distinta cada ocho días yo no sé qué le pasa al presidente quinto 38 ministros y 54 viceministros han sido nombrados durante estos dos años no hay continuidad las políticas no que tiene previstas no se desarrollan obviamente y fuera de eso y fuera de eso no le creen no alcanza ni siquiera a ejecutar lo que tiene ya probado gran problema tienen los ministros del presidente gustavo petro con excepciones seguramente sexto el programa de la paz total está estancado y la violencia en el país generalizada esto agravado por la pulga que hizo en las fuerzas armadas y la hizo inicialmente la sigue haciendo y cada que puede renueva cúpulas y hace cosas que no se deben hacer cuando un gobierno tiene un norte determinado y fijo estamos en las manos de las bandas criminales de la delincuencia en este país y hemos perdido la mitad del territorio nacional aunque nadie lo quiera reconocer sexto el rosario de escándalos y corrupción que lleva a cuestas es terrible sin embargo vale resaltar que lo que está pasando hoy en Colombia con la corrupción no había tenido alcance alguno en tantos años de existencia del territorio y nadie niega la corrupción porque también debo insistir y debo aprovechar para decir que hay mucha corrupción que aquellos hombres de cuello blanco no han sido sancionados ni condenados como hubieran haber sido en muchos casos próximamente resumiré unos 15 o 20 casos de corrupción que no han concluido bien sin embargo para el presidente sus logros son inmejorables y así lo manifestó en esa locución televisada y principalmente destaca su lucha contra la pobreza un millón 600 mil personas menos pobres y la pobreza extrema que salieron un millón 120 miren pues que tenemos una contradicción entre los que ven la ciudadanía normal como nosotros y lo que el presidente piensa pero las encuestas no mienten al presidente no lo quiere el 60% de la población colombiana y debe ser más yo creo que se va a llegar al 70-30 una tendencia histórica terrible el presidente no se hace querer el presidente no es serio y el presidente que tuvimos toda la esperanza que hiciera un gran gobierno no logró avanzar nunca ni en la gran revolución que hizo el expresidente y gran hombre Alfonso López el viejo que maravilla de gran cambio el que hizo en Colombia en el año 1936 esa fue la revolución hablando de otro tema lunes negro en las bolsas de valores del mundo hombre no basta sino una sola sospecha en las bolsas de Estados Unidos para que la estantería completa caiga la tasa de desempleo subió dos décimos y eso fue suficiente para que los inversionistas entraran en pánico y también hubo otra situación especial y es que la banca japonesa que no tenía intereses cero cero por ciento en los préstamos pues subió el punto 25 y eso generó un desastre en el mundo cayó la de Londres cayó la de Estados Unidos cayó cayó Europa y cayó Japón y China esas son las escaladas que se presentan por el tema de bolsas en general en el mundo hombre por Dios tenemos que volver a esta persecución endemoniada que tiene Maduro contra los venezolanos y contra todo aquel que se oponga a sus expectativas ha dejado un sinnúmero de desaparecidos muertos y heridos además intenta callar las voces de protesta cerrando las redes lo que no puede evitar es que los venezolanos se conecten a estas redes a través de otros sistemas privados de manera que no es posible que el presidente Maduro bloquee la información para que el mundo conozca lo que sucede en Venezuela ni que los venezolanos puedan replicar lo que está sucediendo esperamos que los gobiernos se mantengan firmes en exigir las actas y que no haya negociación porque es que uno no puede negociar cuando ganó realmente ganó por la voluntad popular y entonces uno gana y no tiene que negociar con el con el que perdió y tiene y debe y tiene que entregar el poder no faltaba más volviendo a nuestro país la propuesta del presidente Gustavo Petro es cambiar el escudo de Colombia y el país en llamas una nueva polémica provocó esta semana el presidente puesto que atacó de frente al actual escudo de la república calificándolo de fantasmagórico incluso solicitó públicamente que se presente un proyecto de ley para que se cambie el jefe de estado colombiano sugirió que se añadan dos cintas debajo del cóndor con las palabras libertad y orden justo libertad y orden justo hombre el mundo no se hace con base en frases y en palabras sueltas la justicia la equidad el orden se hace trabajando y haciendo la tarea digna para defender los intereses del pueblo que lo eligió y aquí vuelvo y caigo en algo que me parece que reitero permanentemente en muchos foros si nosotros los ciudadanos del país que logramos unirnos para firmar un acuerdo de relaciones un acuerdo de la mejor forma de convivir que es la democracia porque no se respeta la democracia porque no se respeta la tradición y porque no se acepta que el pueblo colombiano quiere democracia libertad y orden hombre que espectáculo los olímpicos maravilloso espectáculo pero logramos tres medallas de plata pudimos haber hecho más cosas pero es que no hay presupuesto y para acabar de ajustar van a disminuir el presupuesto de coldeportes ese gran esfuerzo que se ha venido haciendo para reconocer el valor del deporte de la capacidad que tienen nuestros seres humanos de representar adecuadamente a nosotros en las justas deportivas en cualquier escenario del mundo hoy se ven frustradas y así lo han expresado los mismos miembros ganadores de las medallas no habido apoyo en Colombia un cordial saludo que tengan un buen día dominicano dominicano y tan no dlatego que no Gracias.